¡Déjense! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! A ver los cigarrillos. Jefe, aquí están. Fui corriendo. Bueno, a ver. Eso es para usted. Uy, jefe, gracias. Hasta mañana. Por fin se dejó de la mano derecha, ¿no, jefe? ¿Y la señora? Acabo de salir, ¿cómo le parece? ¿Va el rumbo, no, jefe? Desde en cuando, ¿no? Ábrame la puerta. O sea, acá hay parado, Pedrito. Vamos, señor. ¿Y a qué hora fue eso, Bayros? Niñas, como a las cuatro de la tarde. Bayron, pero si usted la vio salir corriendo, ¿por qué no se fue detrás? Sí, eso mismo lejé yo a Albeiro, pero llegué a la esquina de la casa y mi mamacita salió en un taxi. Muy raro. Como si hubiera visto el mismo demonio. Vea, muchachos, por lo que haya sido, tiene que ver con algo que Catalina le trajo a mi mamá de Bogotá. Porque ella salió con uno de los paquetes en la mano. Bueno, ¿y por qué no llaman a Catalina a ver qué puede ser? Ah, díganle al vehículo. Por favor, estuvimos intentando dos horas, pero ella nunca contesta al celular. Ay, qué señores tan chistosos. No, chistosos y generosos, Catalina. ¿Cuánto le dieron a usted? Uno me dio mil dólares, pero el otro, Jessica, lo voy a mostrar. Yo creo que ese señor me engañó, Jessica, porque mire los billetes que me dio, yo creo que son dólares falsos. ¡Catalina, bruta! Estos son euros y los euros valen más que los dólares. ¿Qué? Ay, a ver, ¿cuánto dinero entonces tengo ahí? A ver, le explico, le voy a poner un ejemplo. Mil dólares son dos millones de pesos. Mil euros son como cuatro. ¡No, Jessica, muestre! Sí, qué cantidad de dinero. Bueno, una noche. Ay, y lo mejor de todo fue que no nos pidieron que nos acostáramos con ellos. ¿Que no? ¿Cómo que no? Mire, si no es por la esposa de uno de ellos que lo llama, usted en este momento estaría debajo de ese señor oliéndole el aliento a borracho. Sí, es lo más probable. Voy a llamar a mi mamá para decirle que le voy a enviar euros. Ay, bella, bella. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ay, Jessica, mire, tengo tres llamadas perdidas de Mauricio Contento. Ocho de Bairro y seis de Albeiro. ¿A quién llamo primero? Pues a Mauricio Contento. Ay, ¿y qué le digo? Bueno, no sé, dígale que ya no vamos a viajar a México y que no nos llame a molestar más. Jessica, estoy segura que me va a cobrar lo de la operación. ¿Y qué importa? Si ya tenemos euros. ¿Entonces lo llamo? Sí, hágale. Y después llama a su noviecito a ver qué es lo que está sucediendo. Hola, Catalina. Hola, Mauricio. ¿Dónde se había metido? Necesito hablar urgentemente con ustedes. Mauricio no va a ser posible. Precisamente para eso lo llamaba, para decirle que ya no voy a viajar a México. No, 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 no me hagas esto. Si tú no viajas, me van a matar, ¿me entiendes? Estoy metido en problemas por tu culpa y vienen a matarme. Mauricio, si es por dinero, no se preocupe. Yo ya tengo cómo pagarle la operación. ¿Usted recibe euros? Es que no se trata del dinero, Catalina. A esta gente no se le pueden cumplir. Están muy enojados y me van a matar, ¿me entiendes? Uy, sí, entiendo, Mauricio. Yo no soy bruta. Lo que pasa es que no quiero viajar. Además, he leído que México está muy peligroso. Así como estaba Colombia hace unos años, pues, a mí me da mucho miedo porque yo soy muy nerviosa. Yo nunca debí haberme ido de mi casa, Lina. Estoy tan arrepentida. Natalia, uno no puede llorar sobre la leche derramada. Como dice Julieta, la única opción que tenemos nosotros es escaparnos. Ay, yo mejor ya ni digo nada. Estamos muy perdidas. ¿Eso qué es? Muchachas, esta es nuestra oportunidad. ¿Ahora o nunca? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, aprovechemos el ruido y tratemos de romper las rejas. Sí, sí, sí. Hola. ¿Qué hacen? Uy, es que tenemos muchísimo calor. Pues, tenemos una noticia. El patrón se va mañana y las vamos a poder sacar de aquí. ¿Los van a llevar al río? Al río, no. Las vamos a llevar a la alberca. El problema es el calor, ¿cierto? Bueno, pues, sí, muchachas. La piscina está bien. Con tal que nos atiende aquí. Pues, entonces, duerman relajaditas. Que mañana tempranito, en cuanto se vaya el patrón, venimos por ustedes. Una probadita antes, ¿no? ¿Probadita de qué? ¿Y lo que vamos a ver mañana en la alberca? Claro, nos tienen que motivar. No, pues, es que no tenemos vestidos de baño. Uy, qué problema. Es mejor, ¿no? Para que naden encueraditas. Bueno, esa es la idea, pero tienen que esperarse hasta mañana. Hoy. Si no nos dan una probadita ahora mismo, mañana no venimos ni a darles de tragar. Bueno, pues, órale. Hay que hacer lo que quiere el amigo. ¿Habrá una probadita para mí, un besito y para mi amigo? No. Mejor dejamos el besito para mañana, ¿no creen? Mañana nos vamos a divertir. Sí, lo más seguro. Y si quieren, se pueden matar a la alberca con nosotros, ¿va? Mañana vemos, preciosa. Bueno, pues, descanse. Hasta mañana. No, Jessica, Albeiro no contesta. Qué raro. Voy a marcarle mejor a Bayron. Eso está muy raro, Catalina, porque ellos nunca habían llamado con tanta intensidad. A mí también me llamaron, miren. Ay, Dios mío, Jessica. Mi mamá. ¿Ah? Ay, sí, Jessica. Los dos llamaron al mismo tiempo. ¿Bayron? Hola, Cata. Bayron, ¿qué pasó? ¿Por qué me han llamado tanto? No, por nada malo, Catica. Lo que pasa es que mi mamacita está muy feliz con algo que usted le trajo. ¿Cómo? Bayron, yo le compré muchas cosas a mi mamá. Ah, Catica, échale cabeza. ¿Usted qué le trajo a mi mamacita? Eh, blusas, unos vestidos, una ropa interior muy linda. ¿Ropa interior? Sí, 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 de una nueva linda que salió muy sensual. ¿Por qué? Me imagino que la sorprendí, ¿verdad? Albeiro, vamos. ¿Pero a dónde, Albeiro? Vamos, que por el camino le cuento, hermano. Vamos. No, Bayron, espere. Nosotros tenemos que hablar. Laquita, luego hablamos usted y yo. Yo también tengo que hablar con usted. Vamos, niñas, que tengo que cerrar la casa. Bayron. Sí, Flaco, luego hablamos. Jessica. Jessica, se cayó la llamada. Y tanta llamadera, Catalina, para preguntar usted qué fue lo que le dio a su mamá. ¿Cierto que está muy raro? No, raro no, rarísimo. Bueno, pero ya nos preocuparemos de eso mañana. Mientras tanto, necesito que se duerma ya mismo porque la necesito bien bonita mañana para la cita con el titi, ¿oyó? Ay, tengo tantas ganas de hacer sufrir a ese imbécil. Pero no se le olvide que primero tenemos que comer. Bayron. ¿Qué? ¿Para dónde vamos, hombre? Ay, Albeiro, vamos para la fábrica de confecciones donde trabajó mi mamá. ¿Pero qué vamos a hacer allá? Albeiro, yo quiero saber todo lo que pasó. ¿Qué? Vea, Catalina le dio a mi mamá una ropa interior. Pero mi mamacita se dio cuenta que esa misma ropa fue la que le ofreció al dueño de la fábrica de confecciones por la cual no recibió paga. Y fue a hacerle el reclamo, hermano. No, 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 un momento, un momento. Yo conozco a don Antonio. Él se ve que es una persona decente. Bueno, de todas formas, no perdemos nada, Albeiro. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Mira como tus ojos brillan. Mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no, 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 no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted le dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Sin ella soy paraíso de verdad ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago con usted, doña Hilda? ¿Qué día los hago con usted? ¿Qué hago con usted? ¿Qué hago con usted, doña Hilda? ¿Qué hago con usted? ¿Qué hago con usted? ¿Qué hago con usted? ¿Qué hago con usted? Tranquilícese, por favor, doña Hilda Piensa en lo que está haciendo por favor No, 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 si es que yo no tengo nada que empezar Nada ¿Entonces déjeme ir? ¿Para qué? ¿Para que salga corriendo? ¿Para que vaya a la policía? ¿Para que le diga que yo la secuestré? ¿Para que le diga a los medios de comunicación que yo no soy el genio, que no soy el gestor, que no soy el dueño de los diseños más aclamados en esta temporada? ¿Para eso quiere? Convenzase de una cosa, doña Hilda Usted no puede salir con vida de este lugar Ahora, Antonio, por favor, yo no me merezco de esto, por favor No, no, no Es que Es que el 50% de las personas que mueren en este país no se merecían esa muerte. Es más, será tan injusta la vida que usted y yo estamos aquí porque nos tocó. Pero podemos encontrar una solución. Yo no voy a decir nada, yo no voy a hacer nada. ¡Silencio! Ahora quiero escuchar más. Porque a mí las lágrimas de mujer terminan siempre conmoviéndome. Entonces no lloro. Si quiere, yo no lloro, don Antonio. Ay, eso me parece, eso me parece mucho mejor. Esa es una mejor idea. No llore. Y no grite. Porque si usted grita, nadie la va a escuchar. Y si grita, me va a obligar a taparle esa hermosa boca como hacía mi papá. Como me hacía. Con una naranja que le rompa los lagos. Como que no hay nadie, Alveiro. No, tiene que haber alguien. Aquí siempre tiene seguridad, Bayron. ¡Buenas! 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 Mal presagio. ¿Cómo quiere morir, doña Hilda? Yo no quiero morirme, don Antonio. Ay. Son de esas cosas y son de esas cosas inevitables. No. Don Antonio, por favor. Miren, yo no voy a decir nada. Si quiere, yo le firmo un documento en el que conste que yo no tengo nada que ver en esos diseños que son suyos. Es buena idea. Es buena idea, pero no es suficiente. No, no. No, porque ¿quién me garantiza que usted no va a salir de aquí directo a contarle a mi mujer y a la policía y a todo el mundo? No, 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 don Antonio, yo no lo voy a hacer, yo no voy a decir nada, se lo juro, por lo más sagrado que tengo en la vida que son mis hijos, usted lo sabe. Don Antonio, más bien piense en lo que le podría pasar si yo desaparezco. Porque todos me vieron en la fábrica, el celador, su secretaria, mi hijo Byron sabía que yo iba a ir a visitar. No. Usted, usted me está diciendo eso para, para que yo tenga miedo y para que la deje ir. No, no, no. Mi hijo sabe que yo estoy con usted y si a mí me llega a pasar algo, él lo va a buscar y le va a hacer pagar lo que sea que usted me haga. pero don Antonio, si usted me deja ir, si usted no me hace nada, yo le prometo que yo me voy a quedar callada, que yo lo voy a quedar para que nada le pase, pero por favor, déjeme ir. ¿Y? ¿Y qué va a pasar? Y el éxito y los diseños y las pasarelas y los desfiles y todo lo que yo quiero. Nos va a tener, nos va a tener, yo le prometo que nos va a tener. Todo va a ser suyo, es más, yo en mi cabeza tengo muchos más diseños. Usted va a poder hacer más desfiles, va a tener más fama, va a tener más dinero del que ha podido conseguir hasta ahora. ¿Sí? Dios mío, mi mamacita no llegó. Son... Son... son maravillosos, no, Ñeir? son maravillosos. Sí, bonitos. Yo voy a hacerlo alcanzar la fama. A ver. Usted límítese a diseñar. A gartos. Quiero mil, mil diseños. ¿Mil? ¿Por qué? ¿Muchos? No, 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 señor, mil está bien. Yo se los hago, pero... Por favor, suélteme, estoy muy cansada, si me puedo. Por favor. ¿Llegó? No, nada, Albeiro, pero voy a volver a la fábrica. Yo estoy seguro que ese señor debe saber algo. Bayron, yo lo acompaño. Bueno. ¿Y Catalina, ya sabe? No, no sabe, pero no la quiero preocupar para que haga sus cosas tranquila. Mi bella Catalina. Aurelio, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Con muchas ganas de verlo. ¿De verdad? Sí. ¿Usted no? ¿La verdad? Ajá. Me pidió la verdad, ¿no? Pero si quiere, le miento y le digo que sí. ¿Por qué no? Porque estoy muy enamorada. ¿Sí? Ajá. ¿Y quién es ese personaje? Cuente a ver. Ay, Aurelio, no pienso decirle. No quiero que el pobre un día de estos amanezca con la boca llena de moscas. A ver, a ver, por favor, ¿usted cree que yo me voy a ensuciar las manos por un pobre desgraciado? Por el simple hecho que es su novio. Sí, yo creo que sí. Qué ilusa. Qué ilusa. Si usted me interesara, al menos un poco. Pero. No le intereso. Para nada. Y cuando digo para nada, es para nada. Perfecto. Entonces, no tengo que hacer nada aquí. Espere. Titi, no quiero estar aquí. Me aburren los hombres presumidos. suéntenme, suéntenme, titi. Perra. Aquí en mi casa mando yo fama. No quiero, suéntenme, titi. Suéntenme, titi. me aburrido. Muévase. Y la hago pedacitos. A ver. Eso. Hágalo. Hágalo, titi. Máteme para que todo el mundo se dé cuenta y lo manden para los Estados Unidos amarrado como a un perro. ¡Hable! Vuelvo a hablar, imbécil. Vuelvo a hablar. ¿Sabe una cosa? Usted es un pobre imbécil que solo me inspira lástima, titi. Sí, mucha risa, imbécil. Mucha risa. Le dije a Jessica que si no volvía en una hora, llamara a la DEA y lo denunciara. No son capaces. ¿No me crees? Máteme. Máteme y pruebe. Vuelve. Intente salir. Intente salir. Hágalo. El que no es capaz es usted, titi, porque sabe muy bien lo que le viene pierna arriba con los gringos. ¿Qué? 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 Lamor, no me dejes salir de esa perra. Mordela, señor. Mentiras. Déjela ir. Déjela ir, pero sígala. Y espera que se reúna con esta pebi roja, Jessica. La diabla. Nosotros sabemos quién es, señor. Y apenas estén juntas. Me llaman. Listo, ya ven por los hombres y la camioneta. Bueno, caballeros. Me voy a sentar un par de días. Quiero que me cuiden muy bien a las huerquillas porque en cuanto regrese pienso organizar una fiestecita con ellas. ¿Me entendieron? Claro que sí, patrón. Está bueno. Y mucho cuidadito con pasarse de listo con ellas. Porque si no, ya saben lo que les puede pasar, ¿qué no? Está bueno, patrón. Sí me gusta. Voy a Ciudad de México. Un vato bien picudo se les volteó a los del cártel del noreste. Si todo sale bien, si la tranza sale bien, nos armamos con 300 kilitos. Ahí luego celebramos. Cuídese. Adiós, patrón. Adiós, patrón. sí, lees de la ожидación. Cauquímite. Llamaite, mi internacionalista. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ni modo, se fue el patrón a divertirnos, ¿no? Así se habla, compadre. Seguramente en ese helicóptero va Fernando Rey. ¿Qué hacemos? Pues los imbéciles no van a tardar. Tenemos que provocarlos. Pero no podemos darles nada, porque si no, de aquí no vamos a salir. ¡Gracias! Hola, hola. A bañarse, mamacitas. Pero vamos, vamos, apúrense que a veces se regresa el patrón. Rapidito. Moviéndolas. Moviéndolas. Bayron, espérenme aquí. A mí me conocen y de pronto me dejan entrar. Bien. Buenas. Buenas, al orden. Yo soy Albeiro, el que trabaja acá, ¿se acuerda? Sí. Lo que pasa es que me llamaron y me solicitan hacer un trabajo. ¿Quién le dijo? Eh, don Antonio. Pero don Antonio no ha llegado. Ah. Si quiere seguir y hablar con la secretaria. Sí. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué más, joven? ¿Cómo están? Bien, gracias. Es que necesito hablar con don Antonio. No, señor. Don Antonio todavía no ha llegado. ¿Y será que se tarda? No creo porque él por lo regular a esta hora ya está aquí. Ya. ¿Hay alguien más en esta casa? Eso es cosa que a ti no te importa. ¿Te piensas fugar o algo así? No, ¿cómo crees? ¿Tú crees que estos tres angelitos inocentes intentaríamos algo así? No. Miguel, apúrate. No puedo más, don Antonio. ¿Cómo? Estoy cansada. Tengo hambre. ¿Sí? Bueno. Yo puedo, yo puedo ir al pueblo por unas proyecciones. Pero la tengo que dejar bien amarrada. Entonces. No, 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 no es necesario. Shh. ¿Qué es necesario? Tranquila. A ver. Sabe que tiene las de perder. Ok. No intente hacer absolutamente nada. Venga. Así, así, así. Suave. Porque si no, entonces la voy a lastimar. Y yo no la quiero lastimar. Pero ven. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Colabore. 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 Es que usted me obliga a lastimar y yo no quiero. Ya. 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 Sí. Abra la boca. Abra la boca, no, don Antonio. No, 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 no. No. Guau. Qué linda. Pues dejen de observarla. Y métanse. Sí, vamos. Julieta, yo no me quiero meter. Te callas. Esa no es la discusión. Si no te quieres meter, te meto de los pelos. Te metemos. ¿Tanto cuchichean las colombianitas? Nada. Lo que pasa es que a mi amiga le da pena meterse desnuda, ¿verdad? Uy, pero ¿por qué? Nosotros somos gente decente. Claro. Solo queremos ver. Nada más. Sí, es que no pueden hacer nada más porque primero tienen que matar. Sí, muy brava. No. Lo que pasa es que mi amiga es bien chistosa de repente. No hay que arruinar, hay momento. A mí que no me venga con eso, por favor. Sé perfectamente lo que hacen en Colombia. No seas mosca muerta. Ay, Natalia, deja la estupidez que un día esto nos vas a meter en un problema, ¿no? No se diga más, ¿no? Refresquense. Pero ¿por qué no se meten ustedes con nosotros, eh? No. Por ahora solo queremos ver. Ver esos cuerpecitos refrescándose en la alberca. Bueno, pues hay que hacer lo que dicen nuestros amigos. Vamos con las chicas, hay que aprovechar. Todo lo que quieras te van a comprar. Toda tu belleza te van a admirar. Joyas que confinan, te van a comprar. Dale tu cariño, deja todo atrás. Es la nueva vida que puedes comprar. Dale tu cariño, deja todo atrás. Es la nueva vida que puedes comprar. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía. Es la ingenuidad. Mi vida no se cambia en un día. Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Las mujeres que salen conmigo tienen carros que hacen mucho dinero. Mientras que sean muy bellas, tienen que aprender que no serán la única. Y tampoco la que quiero yo. Es mi condición, no una maldición. Si no le peña aquí, no hay otra opción. Lo hago por mi familia, por una mejor vida. Pero nunca olvides que así. Qué lástima que no las podemos tocar. Pues mira, de poder se puede. Pero la bronca en la que nos metemos en el patrón no te la quiero ni contar, hermano. Pero él no tiene por qué saber nada. No, si las morro de cuenta. No, no, no. Su salida depende de nosotros. Acuérdate, carnal. ¿Qué es tu vida? ¿Pues qué será? ¿Qué nos andamos metiendo? Ay, es que no. Oh, qué cosa. Mira ese panquecito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. ¿Qué? ¿Las glaseamos? Oye, algo que sí, güey. Ay. ¿Y qué tenés a bojita que te imaginas? Ay, lo mismo. Qué cunca. ¿Qué te pasó? Ay, qué pasó. Ay, qué es el brazo. ¿Y qué, Catalina? Cuente cómo le fue. Ay. Divinamente. ¿Qué tal el titi? ¿Qué? Si es como lo pintan. ¿Qué tal? ¿De qué? Ay, Catalina, pues, ¿de qué va a ser? A ver, si es tan bueno en la cama como dice Paola ¿Adivine? Sí Ay, no lo supe ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque me di el lujo, Jessica, de dejarlo con las ganas Le dije que no ¿Qué? Sí, así como lo oye Me di mis mañas para sacarle el mal genio y dejarlo vestido y alborotado No lo puedo creer Siempre hay una primera vez Siempre No lo peor No lo oye No lo peor No lo peor